Os declaro marido y mujer hasta que la muerte lo separe y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mañana temprano se acerca la hora, estaremos juntos delante de Dios para siempre amarnos. Qué dicha tan grande, junto a nuestros padres, estaremos juntos delante de Dios y nunca olvidarnos. Y al llegar el momento de decir que yo prometo respetarte y amarte por siempre y nunca olvidarte. Ese par de anillos que he puesto en tu mano es la prueba de amor que nunca podrás separarnos. Ese par de anillos con nombres grabados es la prueba de amor que nunca podrás separarnos. Como te quiero amor mío, juntos hasta la muerte. Mañana temprano se acerca la hora, estaremos juntos delante de Dios para siempre amarnos. Junto a nuestros padres, qué dicha tan grande, estaremos juntos delante de Dios y nunca olvidarnos. Y al llegar el momento de decir que yo prometo respetarte y amarte por siempre y nunca olvidarte. Ese par de anillos que he puesto en tu mano es la prueba de amor que nunca podrás separarnos. Ese par de anillos con nombres grabados es la prueba de amor que nunca podrás separarnos. Ese par de anillos con nombres grabados es la prueba de amor que nadie podrás separarnos. Ese par de anillos con nombres grabados es la prueba de amor que nadie podrás separarnos. Como te quiero amor mío, juntos hasta la muerte es la prueba de amor que nadie podrás separarnos. Como te quiero amor mío, juntos hasta la muerte. Ese par de anillos con nombres grabados es la prueba de amor que nadie podrás separarnos. ¡Gracias por ver el video! Frente a un rectangle.